ratifican la posición del comité científico de no flexibilizar ni dar viabilidad a las actividades del carnaval el bajar las medidas de prevención y realizar las actividades de carnaval pondría en riesgo la salud de los habitantes del departamento que podría desembocar en un incremento de casos covid-19 recuerdan que este comité científico está conformado por delegados de varias instituciones entre ellas el municipio la universidad y el sedes en respuesta que se dio al municipio ante la posición asumida por la institución municipal nosotros desde el comité científico nos mantenemos coherentes en el análisis que se había realizado y los riesgos que implicaban la flexibilización o permisividad de las actividades no solamente del carnaval sino de toda actividad que implica aglomeración y esto al corto plazo traducido en lo que podría ser también las la fiesta de semana santa las fiestas mayas e incluso en el inicio de las actividades escolares por el tema de la aglomeración en ese sentido no se ha recomendado en última reunión del cual la viabilidad de realizar estas fiestas de carnaval lamentablemente ha sido autorizado por algunas organizaciones y presión que ha tenido también el coin y en ese sentido bueno nosotros mantenemos coherentes debido a que los riesgos están ahí establecidos en la potencial ola de casos que debería venirse posterior al carnaval y traducirse en un repunte de la cuarta ola que todavía no ha terminado